Muy buenos días, bienvenido a una nueva edición de Pulsos Sustentables. Hoy nos encontramos para hablar sobre el producto que podría llegar a ser la nueva estrella de la agroindustria chilena, el Maki. Para conversar sobre este tema nos encontramos con Flavio Araya, experto de la Fundación Chile. Flavio, buenos días. Buenos días, Jonás. Bueno, para comenzar, ¿de dónde surge el interés por comenzar a explotar esta especie? El interés por trabajar en esta especie nace del interés que tienen los consumidores por alimentos saludables. Hoy en día hay una tendencia muy grande en todo lo que son alimentos saludables a nivel de consumidores de tercera edad, jóvenes y una serie de otras empresas. Están trabajando cómo podemos incorporar el Maki a sus distintos ingredientes alimentarios. Esto porque se descubrió que el Maki tiene una alta capacidad antioxidante, superior a todos los otros verdes, superior al arándano, al acai, superior al granado, lo cual lo hace muy interesante desde el punto de vista de ingredientes alimentarios. El Maki no es una fruta que tú consumas como es el arándano. El Maki es un producto que tú puedes elaborar en forma deshidratada para incorporar al yogur. Más como complemento a otras comidas. Complemento a otras comidas. Y eso va hacia los consumidores que están buscando alimentación saludable que tenga estos elementos funcionales. Y ahí el Maki conversa muy bien. Ustedes hablan de todas estas propiedades medicinales, cosméticas que tiene el Maki. Digamos, ¿de cuándo datan estos estudios? O sea, el informe que ustedes preparando en la Fundación hablaba que ya los mapuches lo utilizaban. Ahora en términos más, por así decirlo, profesional, ¿de cuándo se empiezan a hacer las primeras investigaciones? Es cierto, Jonas. Si tú recuerdas la canción de Violeta Parra, Casamiento Negra, ellos ya mencionaban que le daban al negro zumo de Maki del Monte, porque tenía una propiedad benéfica. Los estudios más clínicos se están haciendo a partir de hace cuatro o cinco años. Por un lado los estudios clínicos y por otro lado el trabajo por el lado de la materia prima. Los estudios clínicos que ha llevado adelante la Fundación Chile tienen que ver en que ha demostrado que tiene una capacidad para manejar los problemas asociados a la glicemia, a la diabetes. Existen 347 millones de personas en el mundo que sufren diabetes. Al 2030 la OMS plantea que el 50% va a aumentar la cantidad de personas que fallecen por diabetes. Nosotros estamos haciendo un estudio que se hizo un estudio a nivel toxicológico con ratas para demostrar que extracto de Maki no tenía problemas para la salud. Y se hizo estudios clínicos que demostró que diabetes realmente se puede controlar con un extracto refinado de Maki. Eso es por el lado de los beneficios para la salud. Hay otros estudios que están demostrando que el Maki también tiene efectos beneficiosos, por ejemplo, a nivel de estudios en ratas, para el Alzheimer. Lo cual pasa a ser también interesante porque también es una enfermedad del futuro, producto de nuestra población envejece. Todo ese trabajo en todo lo que es salud es algo que está impulsando Fundación Chile a nivel de análisis y estudios, pero también a nivel primario. Porque estos beneficios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te dicen las empresas? Yo quiero más Maki, porque lo quiero colocar en mis jugos, lo quiero colocar en mis leches, en mis jugos, lo quiero incorporar como elemento alimentario. Y hoy en día el Maki proviene de cosechas silvestres. Está en la naturaleza, está en los bosques nativos. Y eso es un problema. Justamente eso. ¿Cómo lo hacen para profesionalizar el cultivo? Porque lo que dices tú, esto se encuentra de manera silvestre. O sea, ya pensar en hectáreas planteadas con Maki puede ser un poco más complicado. Más complicado. El año 2007, Fundación Chile, en un trabajo con la Universidad de Talca, recorrió el país de norte a sur, buscando dónde estaban los macales. Los macales son aquellas plantaciones de Maki que existían en nuestro país, buscando aquellas que tenían alta carga de fruta, altos contenidos de antocianina, polifenoles, y seleccionó clones de estos macales para llevarlos a Talca. Y desde el 2009 hicimos el primer campo clonal de Maki en Chile, donde todos estos diferentes clones de distintas regiones del país los empezamos a seguir para ver cómo se comportaban. Y en ese proceso empezamos a trabajar para identificar ya del orden de 40 clones de los 90 iniciales que partimos. Y estamos reduciendo fuerte el trabajo. ¿Qué nos permite hacer esto? No solo saber cuáles son aquellos que son de mayor productividad, sino cómo se maneja, cómo se cosecha, cómo se planta, cómo se poa. No existe lo que se llama el paquete tecnológico del cultivo del Maki. Porque es muy nuevo. Porque es muy nuevo. A diferencia, por ejemplo, del arándano. El arándano cuando se introdujo a Chile, lo trajimos de California. Pero en California llevaban años trabajando y sabían todas las preguntas que hoy en día tenemos que descubrir para el Maki. Ahora, ¿ya hay alguna primera de estas cosechas que se hayan hecho en estas plantaciones? Nosotros tenemos en la plantación que tenemos en Talca, en la estación Panguilemo, tenemos ya primeras cosechas de clones que ya hemos identificado relevantes con interesante carga respecto a fruto por rama y cantidad de antocianina en el fruto, que es lo que andan buscando las empresas. ¿Y eso ya se comercializa, digamos? Hoy en día no está comercializado por el bajo volumen. Lo que estamos haciendo es escalar este proyecto con un apoyo de FONDEF y en trabajo con empresas agroindustriales del sector para colocar cinco campos nuevos en distintas regiones del país. Hoy en día estamos colocando campos nuevos este año desde la sexta región hasta la décima en Purranque, en Panguipulli, en Curicó, en fin, en Los Ángeles con la idea de poder descubrir cómo reaccionan distintos clones a distintos niveles de ambientes porque la agroindustria cuando tenga que recibir esta fruta va a necesitar un abastecimiento muy largo en meses, no concentrado en unos meses. Y nosotros estamos haciendo en este momento distintos clones para ver cuáles se comportan bien en la zona norte, cuáles se comportan bien en la zona sur, de manera que la agroindustria y la industria alimentaria tengan un abastecimiento permanente. Ahora, ustedes dentro del documento, digamos, del informe que preparó la Fundación Chile hablaban de reemplazar campos, por ejemplo, de cereales por maqui. Es una apuesta bien agresiva, digamos. ¿De dónde surge esa propuesta de reemplazo? Esa propuesta de reemplazo surge simplemente por un análisis económico. Hoy en día, a los niveles en los cuales estamos estimando que se podría movilizar la rentabilidad del cultivo, damos cuenta que es alguien que compite con los cultivos tradicionales, en suelos relativamente más pobres. Y de esa forma el productor tenga la opción de tomar la decisión. ¿Sigo cultivando trigo, maíz o me voy a un nuevo cultivo que tenga una rentabilidad igual o superior para el mismo nivel de esfuerzo que tiene que impulsar hacia adelante? ¿Ya han visto un interés, digamos, por este reemplazo? Hoy en día hay un gran, gran interés de las empresas, de los productores, por maqui. Pero estamos en una etapa de gran riesgo. Porque el maqui, en realidad, tú lo puedes propagar en forma muy fácil. Y un productor tiene que tener cuidado si acaso decide plantar maqui propagado silvestre, porque después de cuatro o cinco años puede darse cuenta que ese maqui es un lindo árbol, es mucha hoja y se rama. Y hay pasado cuatro años. Nosotros estamos trabajando en Fundación Chile con la Universidad Talca exactamente para que aquello no ocurra. Queremos poder decirle a los agricultores, use estos clones, los hemos probado, así se manejan y yo le podría dar una seguridad que este va a tener una carga de fruta que podría ser rentable su negocio. Y es un buen negocio. Y es un buen negocio. Es un buen negocio porque está sobre el mercado de los alimentos funcionales. El maqui es un cultivo propio de Chile. Nos distingue respecto a otros países. Está considerado una de las mejores super berries del mundo. Y hoy en día estamos haciendo un trabajo para que sea reconocido nuestro país como el único productor de esta especie. Y parte de nuestra posibilidad de vender y de comercializar es hacer esta característica única de país. Y que todo lo que sea maqui provenga de Chile. Si tú miras hoy en día los productos que se han elaborado a partir de maqui, te das cuenta que la cadena ha solucionado en gran parte la parte final, la parte del consumidor. Y tú buscas por internet, haces una cierta búsqueda, vas a ver que hay productos elaborados en deshidratados, hay jugos concentrados, hay jugos para consumo humano, hay pastillas ya de maqui. Todo el proceso a nivel de mercado está ya en gran parte avanzado, pero nos estamos topando hacia atrás. Abastecimiento de materia prima. Que no sea que vayamos al bosque nativo a buscar materia prima porque eso no es sustentable. Que es una idea, ¿no es cierto?, de este programa. Hoy en día cosechar maqui en forma silvestre significa introducirse al bosque nativo con el riesgo que eso involucra en términos de seguridad del bosque. Hoy en día la cosecha es un retiro de rama, se corta la rama, se golpea la rama, cae el fruto y se entrega. Pero esa rama que tú cortas es una rama que el próximo año no produce fruta. O sea, te produce que año a año te vayas yendo cada vez más hacia adentro de los bosques nativos con el riesgo que eso involucra. Bueno, Flavio, mucha suerte con este programa. Ojalá que nos podamos reunir un tiempo más para que nos cuente y digamos cómo se iba avanzando y el éxito que hayan tenido. Gracias a ti, Jonás. Ya nosotros estamos seguros que el Maqui en Fundación Chile es la especie del futuro y programas como el tuyo ayudan a difundir que esto es así. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también por acompañarnos en una edición de Pulsos Sustentables. Muy buenos días. Gracias.